Hola hola, bienvenidos una vez más a nuestro devocional número 31. Soy Damián Méndez y espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Hoy vamos a reflexionar en las palabras de la historia de la mujer que sufría de flujo de sangre que encontramos en Lucas capítulo 8 versículos 43 al 48. Leemos, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta es una historia de fe y de milagros. Esta mujer había sufrido durante 12 años y había gastado todo su dinero en médicos si encontraron la cura. Pero ella había oído hablar de Jesús y creía que si podía tocar el borde de su manto, sería sanada. Esta mujer tenía una fe fuerte y perseverante. Ella creía que Jesús podía sanarla y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para lograrlo. Ella se abrió camino a través de la multitud y tocó el borde del manto de Jesús y al instante fue sanada. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Esta historia nos enseña la importancia de tener fe en Dios y su poder para hacer milagros en nuestras vidas. En momentos de desesperación y necesidad, podemos buscar la ayuda de Dios y creer en su poder para intervenir y cambiar nuestra situación. A veces en nuestra vida diaria, podemos sentirnos atrapados en situaciones difíciles que parecen no tener solución y que llevamos años lidiando con ellas. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, una relación quebrantada o cualquier otra situación que parezca insuperable. Pero esta historia nos muestra que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, siempre hay esperanza en Dios. Si estás enfrentando una situación difícil y sientes que necesitas un milagro, recuerda la historia de esta mujer y su fe. Acércate a Dios con fe y confianza, busca su ayuda y cree en su poder para hacer milagros en tu vida. Con fe, perseverancia y confianza, puedes experimentar la mano poderosa de Dios en tu vida y recibir el milagro que necesitas. No importa si llevas dos años, cinco años, diez años o veinte años orando por esa situación, Dios puede hoy hacer el milagro en tu vida. Amado Padre, tú que conoces la situación por la que está pasando mi hermano, mi hermana y que has escuchado sus oraciones y clamores que día y noche elevan ante ti. En esta hora te suplico que obres ese milagro. En el nombre de Jesús. Amén.